¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Pollita! ¡Pollita! ¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. El día de hoy vamos a hacer un speedrun de este grandioso juego. No, la verdad que no, chicos. Y es que lo que quiero hacer es un poquito más divertido y es traer al opila embarenjenado aquí atrás, amigos. Ya lo conocemos, chicos, a este opila hediondo que vean. ¡Tiene un colchillo enorme! No me lo puedo creer. ¿Y al lado que tiene? O sea, en su cuerpo. ¿Es una nota? ¿O por qué eso no está coloreado? A lo mejor y el chico que está aquí al lado le ha rajado ahí. Y le ha abierto, pero no se ve con sangre. Eso quiere decir que el monstruo no tiene sangre como tal, ¿eh? ¡Ay! Buena deducción, ¿eh, chicos? Y el otro, pues es que vean qué filero trae. Hasta parece que son de Nezahualcóyotl. Pero bueno, chicos, el día de hoy, como ya le estaba contando, vamos a suscetar esta gran oportunidad de a ver si podemos traer al opila berengena allá, a ver si es que nos persigue de una manera increíble. Y también a ver si lo puedo aventar con el Jumbo Josh limonado. Este es el alimonado. Limón. Limón Josh. Pero para ello, chicos, tenemos que tener la oportunidad de poner el código secreto para abrir la puerta de la que tenemos allá. Así es que vamos a presionar los correctos números y sería un 3 y un Z y un 5 y un 9 y un 8 y un 7 y un 4 y un 5 y un 2 y un 8 y un 9 y un espacio y un 3 y un 4 y un 8. ¡Y ahí está, chicos! ¡Hemos abierto lo que será aquí la puerta secreta! ¡Vean eso, amigos! ¡Es que es brutalítico! Lo que me parece más increíble es que no podemos traer aquí al dron, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! O sea, lo podemos traer de esta manera simplemente manipulándolo nosotros mismos, pero... ¡Ay, ya me apareció! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡El demonio! Es que, claro, amigos, nosotros ya dijimos que somos el demonio y es que, vean, yo estoy volando, ¿eh? O sea, no estoy arriba de la mesa o a lo mejor y si... No, la verdad que no creo porque hay todavía espacio flotando entre mi ser y la mesa y pues el demonio está atrás de mí, ¿eh? Entonces el demonio me está controlando, puede ser, ¿eh, chicos? La verdad que no lo sé. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Que nosotros es el demonio? Pon este emoji o pon que el demonio es otra sombra inesperada y si tú crees eso pon este otro emoji. Así es que pues vamos a ver si lo podemos traer. ¡Mira, el dron! ¿Cómo camina, eh? No sé hacia dónde va. Bueno, ¿cómo sobrevuela la situación? Yo me voy a colocar aquí. ¡Uy! Lo malo que igual el opila se sube por esta dirección, ¿eh? Dando toda la vuelta. Bueno, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado para que no nos haga absolutamente nada. Y vamos a traerlo por aquí para que se dé una vueltecita en todo esto. Pero mientras voy a jugar un poquito de maquinitas. Vale, claramente tengo que destruir algo, pero no sé qué. Tal vez el tanque puede ser. Ah, no. La puerta, ¿no? Es la puerta, la puerta. Ahí está. ¡You win! Pero bueno, chicos, vamos a traer a este engendro del mal. Así es que que se venga para acá nuestro dron. ¡Ah, no! Aquí sí lo puedo... A ver. ¡Ay, está bien! Ahí sí lo puedo teletransportar de este lado. Me gusta, me gusta. Así es que vamos a utilizar aquí el dron para oprimir este botón. ¡Perfecto! Vamos a oprimir también este otro botón. Y ya nosotros... ¡Uy! ¿Saben qué también podríamos hacer ya después en un futuro? Es pasarnos el juego nosotros subidos aquí en el dron. La verdad que estaría bastante interesante porque aquí... ¡Ay! Pero los huevos para agarrarnos va a ser un poco complicado, ¿no? Bueno, igual y así me bajo yo. Así. ¡Y agarro uno! Oye, estaría bueno, ¿eh, chicos? Pon aquí abajito en los comentarios. Si quieres que hagamos ese reto, yo me lo pensaré y lo podríamos hacer. ¿Vale? Ok, chicos. Así es que, bueno, vamos a agarrar por aquí los huevitos de la pila que no te me enojes. ¡No te me enojes! Me voy a llevar mientras tu llave secreta y no sé cuántos más de los huevos me hagan falta. Mira, aquí hay otro. ¡Perfecto! Vamos a agarrar... ¡Ah! Me falta creo que el que teníamos por... ¡Oye! ¿Lo podría agarrar aquí? Se supondría que está por aquí, ¿no? ¡Uh! No lo puedo visualizar, ¿eh? No se refleja como tal. A ver, a ver, a ver. ¡Ahí está! Pero quién sabe, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aparece después, pero... A ver si en un futuro lo podemos hacer eso bastante, bastante bien. ¡Vale! Pues primeramente vamos a darle... ¡Muchísimo! A este pollito. Nos vamos a llevar la llave secreta. Este me recuerda muchísimo a un... Eh... De esas máquinas japonesas. Porque hace poco vi un video donde le echas la moneda o las monedas y prácticamente te sale un huevito y adentro tiene la figurita. Y había un árbol con bastantes Pokémon. Bueno, un Pokémon en cada tirada. Y la verdad que estaban bastante, bastante geniales. Ojalá algún día ir allá a Japón y poder gastarme todo mi dinero en esas cosas. Algunas sí son estafas y otras no. Pero, pues la diversión a veces te la quitan. O a lo mejor sí te la quitan cuando te acabas todo el dinero, ¿verdad? Creo que sí, chicos. Por eso hay que tener un ahorradito para que tú puedas gastarlo en lo que tú quieras. Y lo demás, el ahorrado, pues sí que sea básicamente para emergencias, ¿ok? Vamos a abrir esto. Perfecto. ¡Y nos llevamos! ¡La espada de la muerte! ¡Ay, espadita! ¡Uy! Hasta parece que voy más rápido, ¿no? ¡Me dio poderes mágicos! ¡Lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Y si le corto a este pollo? ¡Ay! No me deja cortarlo, ¿eh? La verdad que me hubiera gustado cortarlo de una manera increíble. Que vean esos ojazos que trae. Esos ojos endemoniados, chicos. Que parece que se haya fumado algo este canalla, ¿eh? Este pollito yo creo que se anda metiendo cosas indebidas. Le voy a llamar a la policía, ¿eh? Chico malo, chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? ¡Malo, malo! Eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? ¡Malo, malo! Eres opila malo. Oye, espera, espera. Si pongo aquí mi dron, ¿podríamos cortar y cambiar rápidamente? A ver. ¡Fum, fum! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Otra vez lo he hecho! No me lo puedo creer. Tantas cosas que he averiguado en este juego que, la verdad, me parece increíble, ¿eh? Vamos a subirnos por acá. ¿Por qué? Porque es nuestro dron. A ver. Ya se fue. Y nos llevamos por acá. Dios, qué hermoso, chicos, por acá. Y aquí vamos a ponerle los colores, ¿no? Y ahora sí va a venir, ¿verdad? Ok, ok. Hay que plantar la situación de cómo... ¡Ay, casi me caigo! ¡No te pases! ¿Esto qué es? ¿Por cierto? ¿Será una web donde tendremos que ingresar? No, no, no me quiero meter igual y son virus y no me quiero envirulear, amigos. Pero bueno, este... Vale, vamos a hacer el plan secreto. Primeramente tendremos que llamar a Lopil a ver en Genom para que se ponga por ahí y luego van a ir hacia acá, ¿verdad? Entonces, en este momento nosotros nos vamos a tener que montar en nuestro dron para pasarnos hasta acá. Y voy a ver si puedo pasar por estas puertas al ras. Aquí. ¡Oh, sí puedo pasar! ¡Lo puedo teletransportar, amigos! ¡Vean esto! Yo pensaba que no, ¿eh? Siempre me agachaba por cualquier cosita. Bueno, bajaba mucho el dron para que pasara mi cabeza. Pero claro, chicos, ya recordé que soy medio metro, chicos. Y pues, quepo en cualquier lugar, literalmente. Entonces, tendremos que hacer esa situación bastante importante para que no nos logre atrapar y llevar a Lopila hasta el otro sitio que creo que puede ser algo bastante espectacular, ¿eh? ¿Ok? Así es que vámonos por acá. Vamos a ponerle los nombres a estos sujetos. Este rojo la bambalina. ¡Que por cierto, chicos! He subido un video bastante chulo que vimos el futuro de Garden of Bambam 3. Así es, chicos. Descubrí unas cintas secretas, cintas del futuro que me permiten ver lo que va a pasar dentro de 50 años. Entonces, la verdad que si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo veas. Y de una vez, amigos, déjenme un like, por favor. Si no, estos drones me van a echar hacia el vacío. Y también va a venir el demorio, chicos. ¡Ahí está el demorio! ¡Ahí el demorio del Tasmania! ¡Míralo, míralo! Se acaba de desaparecer, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner esto de los colores que son los necesarios y este es de color... ¿Qué color es? Este azul, ¿no? Perfecto, azul. Y este de color... Es que este nunca sabemos qué color es, ¿eh? ¡Naranja! ¿A poco es naranja este? Ahorita lo vamos a ir a ver, ¿eh? Porque la verdad creo que no, ¿eh? Pero bueno, ya lo estaremos observando. Nos dan aquí la llave, K-Card Orange. Perfecto, lo le agarramos. Vamos a poner nuestro drone por aquí. Y es que lo que me pareció más espectacular, chicos, es que podemos ver lo que se visualiza, lo que nuestra cámara está proyectando. ¡Vean! No sé si lo habían visto eso anteriormente. Vean, estoy viendo por allá el sillón, pero me voy a estar reflejando aquí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Incepción! ¡No me lo creo, güey! La verdad que eso está... es un detalle bastante... diluyente, pero está muy bien, ¿eh? Muy bien. Eso me encantó, chicos. Pero bueno, vamos a presionar este y mientras este va por acá, yo me voy por... ¡Adiós, pollito! Que te vaya muy bien. ¡Vamos a adelantarlos! ¿Qué les parece, eh? ¡Ay, pollito! Yo ya me voy. ¡Ay, te quedas, pollito! Oye, me gustaría, la verdad, que tuviera hijos el opila de berenjena, ¿eh? Creo que estaría bastante, bastante bien. A ver, vamos a colocarnos, a ver si estamos aquí. Perfecto. ¿Creen que venga hasta acá? A ver si viene, ¿eh? Lo vamos a estar esperando a que venga aquí el polluelo. Vamos a colocarnos aquí. ¿Creen que venga, chicos? Ah, espérate, que tengo los hacks. Y podemos visualizar, ¿eh? Por arriba del mapa. Oye, ¿dónde está? ¡What?! ¿Qué le pasó al pollo? A ver, ¿dónde se quedó, eh? Espero que no me haga una trampa tramposa y me ande esperando por ahí y me atrape luego, luego, ¿eh? Que ya conozco este pollo y es bastante tramposo. ¿Y dónde está? Oye, 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 oye. Esto no me lo esperaba. ¿Dónde está el pollo? ¡Míralo! ¿Qué está haciendo el pollito? ¡Ja, ja, ja, ja! 400 años después. Este pollo, que no viene rápido. Ya me convertí en un anciano y no viene, míralo. Apenitas va llegando. Quiero mi cocol. Oye, y se quedó, ¿eh? Oye, esto no me lo esperaba, ¿eh? Pensé que iba a salir corriendo, pero pues la verdad que no. ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! Va a tardar 300 años en llegar con nosotros. Unos momentos después. Chicos, voy a presionar el botón porque si no, este polluelo, a ver si viene. ¡Oh, Dios! Es súper lento, chicos, súper lento. Oye, si apretó el botón estando de este lado. Ahí está. ¡Wow! ¿Tecnologic? ¿Ahora sí vas a venir? ¡Oh! ¡Pérate, espérate! No manches, no manches. Baja, baja, baja. Rápido, rápido. ¡Sube! ¡Uy, Dios mío! Ahí está, ahí está, ahí está. Véanlo, véanlo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, pollo! ¡Vente, vente, 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 vente! Que te tenga una surprise. Te tenga una surprise que te va a gustar. ¿Dónde está el pollito? Ahora sí viene bien rápido, ¿eh? Uy, hasta me dio escalofrío, chicos. Vale, vamos a venirnos por acá. Ahí viene el pollo. ¡Sí, está abajo de nosotros! ¡Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Sé cómo voy a bajar de tal manera que pueda pasar por aquí. ¡Nos arriesgamos! ¡Nos arriesgamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pollito, no me atrapes! ¡Pollito, no me atrapes! ¡Allá anda, eh! Está conmigo, creo. Vale, vale, aquí volamos un poquito. ¡Ey, pollo! ¿What? ¿Se quedó ahí? ¿A poco no pasa el pollo? ¿Pollito? ¡Oh, no, no te pases! ¡Ay, qué susto me acaba de dar, eh! ¡No! ¡Ay, me atrapó el asqueroso! ¡Es un tramposo, amigos! ¡No me lo puedo creer que me haya hecho eso! Si éramos amigos, te dije que era un tramposo asqueroso y que nada más esperaba para que yo bajara tantito. Un milisegundo, un minicentímetro para que pudiera bajar, eh. No me lo puedo creer. Pero bueno, vamos a abrir nuevamente todo esto. Perfecto. Nos vamos a ir con el dron. No sé qué sea más rápido, eh. ¿El dron o nosotros? A ver, a ver. Unas carreritas, chicos. Vamos a posicionarnos por aquí y vamos a ver de aquí hasta la otra puerta, hasta tocar con pared o con las sillas, mejor. A ver si el dron o nosotros somos más rápidos, ¿vale? Tres, dos, uno. ¡Ya! Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco segundos, amigos. Y a ver el dron. Uy, yo creo que hasta estás más lento, ¿verdad, el dron? A ver, vamos a ver, chicos. Ahí estamos. Vamos a esperar. Uno. Dos. Tres. Uno. Uy, me bajé. Espérate, espérate. Es que para el chip es para correr y se me olvida que este no corre. A ver, va, eh. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Siete! ¡No! Es más lento el dron. Va, por eso nos atrapa el opila, ¿eh? Sí, sí, sí. Ok, bueno, chicos, pues ya sabemos y puede ser un bastante... un buen reto ese, ¿eh? El de pasarnos el juego solamente con el dron. No pisar el suelo nosotros. Bueno, cuando lo obtengamos, ¿no? Porque, pues, ahorita no lo voy a poder obtener. Porque al principio debería de obtener el dron y para eso, pues, tengo que saltar. A menos que salte por todos lados. No, creo que no se va a poder, ¿eh? Pero bueno, pollito. Dame, por favor. Ahí está. Perfecto. La tarjeta. Y nosotros vamos a abrir nuevamente por acá. ¿Seis hojas y media después? Vale, amigos. Ahí viene el pollito. De una vez voy a presionar aquí el botón, chicos. Ahí está. Que venga por acá. Ahí estamos, chicos. Y ahora sí que se aproxime. Y me voy a echar a correr de una vez, ¿eh? Sí, sí. Vamos a echarnos a correr, amigos. Vámonos, corre, dron. Rápido, rápido, rápido. Rápido en el niño. Despierta. Rápido, rápido en el niño. Despierta. ¡Oh, sí, nena! Lo estamos consiguiendo. Y espero que venga. ¿Dónde está? Pollo, por favor, no me hagas esto. ¿A poco nos echó a correr? Si ya habíamos apretado absolutamente todo, ¿no? Estoy agarrando señal, carnal. Ahí está, ahí está. Ya viene, ya viene, ya viene. Corre, 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 corre. Es que no somos tan rápido, chicos. Vamos, vamos, rápido. Rápido, rápido en el niño. Despierta. Rápido, rápido en el niño. Despierta. Vamos, vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Ay, tantito, tantito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dime qué pasamos. ¿Dónde está el pollo, por favor? Pollo, ven. ¡Ay, ahí se quedó el asqueroso, véanlo! ¡Ahí anda! ¿Cómo lo puedo traer hacia acá? Pollito, ven. Ahí viene, 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 viene. Ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡No puede entrar! ¡No entra el pollo, chicos! Pollo, ¿por qué estás muy gordo, pollo? Está muy gordo el pollo, chicos. Espérate. Entonces aquí le puedo hacer una jugarreta, ¿verdad? Mira el pollo, mira, mira. Pollito, no puede pasar el pollito. Está muy gordito el pollito. No puede pasar el pollito. ¡Ay, no le puedo pegar, eh! ¡No le puedo pegar con esto! ¡Mira, mira su cara, chicos! Es lo que encontramos dentro, dentro del pollo berenjena, que a pesar de que estamos dentro, no se le ve el demonio cuando saca la mano, ¿se han dado cuenta? ¿Y aparecerá el demonio allá atrás de nosotros? A ver si aparece el demonio, chicos. ¡No aparece, eh! Creo que esa es la zona muy... ¡Ahí estaba! No sé si lo vieron, ahí está otra vez. Míralo, 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 míralo. Hasta me dio escalofríos, ¿eh? No te pases, no va a aparecer ahora que lo estoy invocando. ¡Demonio, apárecete, demonio! Enfrente de mí, apárecete. ¿Te imaginas que ande jugando a las 3 de la mañana? Dios, son las 2.53. ¿Y ando diciendo estas palabras? No me lo puedo creer, amigos. No es cierto, ¿eh? No es cierto, no quiero que nadie se me aparezca. En el juego sí. ¡Apárecete, demonio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo tenemos, chicos. Ha aparecido el demonio. El demonio ha aparecido... ¿Y no puedo pasar? Ah, sí, 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 ya puedo pasar, chicos. ¡Ay, demonio! Bueno, chicos, pues el patito quack no puede pasar, amigos. La verdad que me hubiera encantado, porque por aquí luego descubrimos bastantes cosas, ¿eh? Lo quería traer acá, pero no se puede. Lo quería meter en estos... en estas habitaciones y no se puede. ¡Ay, ¿dónde está? ¡Polleto! ¡Polleto! ¡Oh! 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 ¡Polleto! ¡Ja, ja! ¡No quiero pollo! ¡Pollo asqueroso! ¡Mira, mira, se va! ¡Adiós, polleto! ¡Ja, ja, ja! Ahora, chicos, tendríamos que llevar a este polluelo... ¡Ay, no me atrapa, ¿verdad? ¡Ay, genial! ¡No me atrapa! Lo tenemos que llevar con Jumbo Josh ¡Pero! ¡Ay, creo que sí puedo, eh! A ver, ¿podría apachurrar aquí el botón? ¡Oh! ¡Sí lo puedo apachurrar! ¡Vale, vale, 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 chicos! A ver, pollito, vamos a ver... ¡Híjole! Aquí va a ser bien complicado, ¿eh? ¡No! ¡No puedo aquí! Es que hay un botón debajo del escritorio pero no alcanzo. Creo que tenía que haber activado primero ese y después abrir la puerta. A ver, ven, polluelo. Sí, sí me sigue, ¿eh? ¿Dónde lo podría atorar, amigos? Aquí, 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 ¿no? Métete, métete, métete. El que se va a atorar soy yo, ¿eh? ¡Ay, sí se podría meter! ¡No lo traspasa! ¡Asqueroso tramposo! ¡Ah, ya sé! ¡Me voy a saltar la habitación! A ver si puedo bajar aquí lo máximo. ¡Uy, vamos, vamos! ¡Tantito más! ¡No! ¡Me atrapó! Vale, 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 vale. Vamos a hacerlo pero ahora hay que abrir primero la puerta. ¡No, no, no! Primero no. Primero vamos a activar el botón y ya posteriormente hacemos pasar a lo pila porque si no va a estar muy, pero que muy complicado. ¡Ay! ¡Apareció, chicos! El devorio estuvo ahí cuando corté la puerta. Eso significa que nos está vigilando las 24 horas del día, ¿eh? Espero que no me vigilas cuando esté bañándome, ¿verdad? ¡Míralo, míralo! ¡Uy, creo que sí, eh! Creo que sí me vigila. Oye, oye, ¿qué pasa si no, si me veo? No, es que no me puedo acercar. Me quería ver dentro de la pantalla para ver qué es lo que pasaba, pero no me puedo acercar. Vale, gente, pues ya estamos de vuelta por aquí. Ahí está el polluelo. Y lo que voy a hacer es que voy a activar primeramente la puerta para que pueda activar el botón y ya después metemos a lo pila por aquí. Ahora, aquí está el botón, el que no puedo apretar, ¿eh? ¡Ahora sí lo apreté, vale! ¡Ahora sí, o pila! ¡Vete por acá conmigo! Oye, no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Oye, sí es cierto, porque si me pongo me va a matar el pollo antes. ¿Que venga así de lento? Sí, 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 que venga así lento, ¿eh? Que venga así lento. Vamos a esperarlo. Una eternidad más tarde. ¡Ahí viene, amigos! Poco a poquito, pero nos va a servir bastante para poderlo bajar, que es lo que nosotros queremos. Es más, voy a abrir primero aquí la puerta. ¡Ahí está! Y ahora aquí ya podríamos pasar, entonces no sé cómo le vaya a hacer, ¿eh? No sé si pasarme con el dron, bajar por el dron. Ahorita vemos qué onda. Dos mil años más tarde. ¡Pues ahí viene el pollito, chicos! Y quiero ver cómo le puedo hacer aquí, ¿eh? Porque me debo de caer yo. Ojalá que no me detecte que estoy aquí y que pueda pasar el pollo. ¡Vamos, pollito, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicos! ¡Ay, dime qué pasas! ¡No pasa el mendigo pollo! ¿Por qué, chicos? ¿Por qué me hacen esto? Cuando baje la plataforma igual cae, ¿eh? A lo mejor y sí, chicos. Vamos a ver. ¡Ay, no puedo ni saltar! ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, pollo! ¡Pollo, ven! ¡Ay! ¿A dónde me llevan? ¡Mira, hasta allá estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta allá estoy, amigos! ¡Y me aventó! Pues no, chicos, no me lo puedo llevar. ¡Qué suerte! Pero bueno, amigos, vamos a dejar por aquí el videíto del día de hoy. La verdad que espero que te haya encantado tanto como a mí. Le hicimos unas cuantas pruebas a lo pila berenjena, pero no resultaban como yo esperaba. Esperemos que ya después en otras entregas podamos hacer más locuras con este videojuego. Así que pues nada, chicos, yo por aquí me despido. De verdad que espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Cuidso muchísimo! ¡Bye, nenes!